Durante el fin de semana reunión en el Cairo, otro fracaso más de la Unión Europea, aunque el Ministro de Relaciones Exteriores Comunitario, alto comisionado, como lo llaman, José Borrell, haya pedido que se, hoy lo hizo, que se trate de mantener la paz y la ayuda humanitaria. Por otra parte también, los Estados Unidos, con respecto a la situación de los rehenes, por eso se le pidió a Israel que no llevara a cabo la invasión terrestre, aunque sí, ya, hoy ha comenzado una entrada limitada en la Franja de Gaza. Desde hacía tiempo había habido una concentración en un kibbutz que está a unos 5 kilómetros de la... o que fue atacado además, pero está a unos 5 kilómetros de Gaza, y lo que se ha señalado es que el Ejército de Israel confirmó hoy que fuerzas terrestres realizaron incursiones limitadas en la Franja. También se había señalado que había cierta tensión entre el primer ministro Benyamin Netanyahu y los mandos militares, fricciones también con el ministro de Defensa, Benny Gantz, y también el Pentado no ha elevado el estado de alerta en la Franja de Gaza porque considera que esto puede ir a una escalada mayor. Hasta los chinos han movilizado buques también. Pero yendo al tema concreto de lo que sería la invasión por parte de Israel en la Franja de Gaza, el gobierno de Biden le ha aconsejado que retrase la invasión. Ya le dijimos que hubo una entrada limitada. Con la esperanza de ganar tiempo, obviamente por la cuestión de los rehenes, y también que llegue más ayuda humanitaria a los palestinos de este enclave que está rodeado y sellado desde hace más de 10 años por las fuerzas israelíes. Solamente el paso de Rafah ha sido abierto, Turquía también ha enviado distintos tipos de ayuda, y Egipto ha permitido que también eso, la ayuda pudiera pasar por ese paso. Hay solamente tres, dos de ellos están bajo la jurisdicción de Israel, salvo el caso de Rafah, que está en jurisdicción egipcia, ya pegado al Sinaí. Los funcionarios estadounidenses también quieren más tiempo para prepararse para los ataques a los intereses de Estados Unidos en la región por parte de grupos respaldados por Irán, que según los funcionarios es probable que se intensifiquen una vez que Israel traslade sus fuerzas a Gaza. De hecho, se ha informado hoy que los Estados Unidos ha ordenado al personal que no sea de emergencia, que deje la embajada estadounidense en Irak. Hay un encontronazo entre Israel, sobre todo con Hezbollah, que teme Israel que lleve a todo el Líbano a una guerra. Y además, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se dirige ahora a una reunión en Irán para tratar el tema no solamente de Armenia, sino también el tema de Gaza, Armenia, por el encable de Nagorno-Karabaj. Y además, la administración de los Estados Unidos o el régimen de los Estados Unidos no está exigiendo nada a Israel y sigue apoyando la invasión terrestre y el objetivo de Israel de erradicar a Hamas, el grupo que controla Gaza. Sin embargo, la rápida evolución de los acontecimientos desde que Hamas liberó el viernes a dos mujeres estadounidenses, ha impulsado a los estadounidenses a sugerir con mayor urgencia a los israelíes que den tiempo para negociar la liberación de los otros 212. Por eso Biden llamó al primer ministro Benjamin Netanyahu este domingo por la tarde para discutir los últimos acontecimientos, esto lo señaló la Casa Blanca. También Biden habló con líderes de Canadá, Francia, Alemania, Italia y también el Reino Unido.